Hoy es jueves 21 de enero del año del Señor 2020. Estamos en el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Y también la iglesia celebra hoy la memoria de Santa Inés. Ella era de noble linaje. Nació en el año 290 y se consagró a Cristo con un voto de virginidad. Y un día que regresaba a su casa, se encontró con el hijo de la calle de Roma, el cual, al ver su belleza, se enamoró de ella. Le prometió grandes regalos a cambio de la promesa de matrimonio. Ella respondió esas palabras bellísimas. He sido solicitada por otro amante. Yo amo a Cristo. Seré la esposa de aquel cuya madre es virgen. Lo amaré y seguiré siendo casta. Santa Inés, que se desposó la espiritual con Cristo. Pero ese muchacho, sentirse rechazado, buscó que fuera condenada a muerte. Y murió degollada, Santa Inés. Ahí no había una bella iglesia en Roma de Santa Inés. Un bellísimo monasterio, Trastebre. El evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 3, versículo del 7 al 12. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habían tenido noticia de lo que Jesús hacía. Se trasladó a donde él estaba. Entonces, rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmunos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban, ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Después de haber leído los cinco debates de Jesús acerca de cosas importantes como perdonar pecados, curar en sábado, sobre el ayuno, ahora San Marcos hace un resumen de lo que hace Jesús antes de llamar a los dos apóstoles. Y en ese resumen, ¿qué es? Jesús se retira con sus discípulos. Todavía no sabemos quiénes son. Vamos a ver en el pasaje de mañana quiénes son, al final de cuentas. Y hay una multitud de gente que lo sigue. Es decir, la fama de Jesús es grandiosa. Y Marcos quiere insistir en eso. No solamente hay Galileo, sino dice de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania, de Tiro y de Sidon. Es decir, no solamente de la región del pueblo escogido de Israel, sino también gente que venía más allá del Jordán, más allá de las fronteras de Israel. Es decir, Jesús es tan atractivo que no tenemos otra alternativa que seguirlo. ¿Te has dado cuenta de eso? Que nosotros los cristianos tenemos ese privilegio, ese gozo de ser cristianos y que podemos buscar a Jesús, podemos encontrarlo. Él está allí con nosotros. Así es que vayamos a buscar a la gente, se incomoda por así decir, para ir a buscar a aquel que es la vida. Ahora, ¿qué hace Jesús? Jesús es aquel que es la muchísima gente y por eso se estudió una barca, al final de cuentas. Toda la gente quiere acercarse, quiere tocarlo. ¿Se recuerdan en el capítulo 5 de la hemorroisa que dice, con que toque su mando, quedaré curado? Toda la gente está allí queriendo tocar porque Él viene a sanar nuestras dolencias, nuestras heridas, nuestras enfermedades. Y creo que sería muy conveniente, en ese momento de pandemia, cuando muchos de nuestros hermanos están enfermos, pedirle al Señor, insistirle, presionarlo, Señor, sálvanos, Señor, cúranos, Señor. Hay que ser insistentes. No dice Jesús, busquen, toquen, insistan, al final de cuentas. Ahora, Jesús que hace dos cosas, cura todas las enfermedades y segundo, expulsa a los demonios. Y la cuestión interesante es que los demonios saben quién es Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. Reconoce en la autoridad. Y recuérdense, una cosa muy importante, el diablo es una criatura. El diablo también tiene que adorar a Dios, reconoce a Dios al final de cuentas. Y quiere destruirnos, quiere alejarnos del Señor. El diablo conoce. Tú conoces quién es Jesús. Si lo conoces, síguelo. No pierdas el tiempo. Síguelo, al final de cuentas. Ahora, Jesús les prohíbe que lo digan. ¿Quién es Él? Porque el ángel de Marcos nos quiere decir que Jesús no viene como un Mesías poderoso. Ciertamente que es poderoso. Pero no quiere manifestar su poder. Quiere manifestar su sencillez. Si es uno de nosotros, carga sobre sí nuestros pecados. Y va a ser, lo vamos a ver en el capítulo 8 de Mar, San Marcos. Es un Mesías crucificado. Al final de cuentas, en el capítulo 15 muere Jesús en la cruz. Y el soldado romano dice, en verdad, ese es el Hijo de Dios. Sigamos a Jesús. No tengas miedo. Como la muchedumbre, vamos hacia Él. Busquémoslo. Insistemos. Vamos a insistir. Hay que tocar. Hoy es jueves. Desde acuerdo, tenemos adoración al Santísimo desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Vamos a adorar al Señor. Señor, sálvanos. Señor, dame la salud. Quita esa pandemia del medio de nosotros. Quitala, Señor. Y a las 6 y media es la bendición y el santo rosario. Y terminamos con la misa de 7. Vamos a misa. Necesitamos ir a misa. Te invito. Terminamos con la cubina espiritual. Señor, yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro. Te amo con todo mi corazón. Deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en ese momento, venid por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me hundo todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Que tengas un bendecido jueves en el Señor. Amén.